Buenos días familia, yo soy Spread Love, un saludo para toda la gente de Fame. Bienvenidos a Fame Magazine, mi nombre es Alejandra Medina y para mí es todo un orgullo y un placer poder tener a Spread Love nominado en cuatro categorías, las categorías más importantes o de más relevancia también para los Latin Grammy. Bienvenido a este set, bienvenido, gracias por tu tiempo y gracias por ser parte de Fame. Muchísimas gracias, a vosotros por la invitación, el placer es mío de verdad. Cuéntame estas cuatro nominaciones, ¿qué significan para ti en este momento? Una locura, la verdad, yo creo que uno no puede apuntar a eso, si no, no se da. Pero ya cuando llegan, pues a disfrutarlo, es una bendición y además muy bien rodeado con amigos en casi todas las categorías, o sea, muy bien. Estás nominado con la categoría también Grabación del Año, Compositor del Año, con Peso Pluma, Shakira, ¿cómo se dieron todas estas colaboraciones? Lo bonito es que fue con el tiempo, no te sabría decir en qué lapso de tiempo, pero viene como trabajándose desde atrás, sabes que la música es como el vino, ¿no? Va con el tiempo, estaban ahí en un cajoncito, se van armando las cosas y te sorprenden cuando salen. Pero las dos que acabas de mencionar son sorpresas fabulosas que te da la música, de hacerlas con todo el amor del mundo y que terminen en esa categoría de artistas. Sé que tú haces música por amor, por pasión, esto que llevas y empezaste haciendo batallas de rap hace muchísimos años. ¿En algún momento te imaginaste que todo este proceso, cuando estabas haciendo esas batallas de rap, lo que eres hoy en día? Nunca en la vida. Si te digo que sí, te miento horrible. Es más, cuando vuelvo al parque ahora donde rapeaba, me miran los chavales como en plan, ¿qué haces, tío? Y no sé, no sé lo que ha pasado, la verdad. ¿Cómo describirías para ti el éxito? El éxito, sí, soy consciente de que el éxito tiene que ser un camino que se recorre, no es un lugar al que se llega. Si no, estás perdido porque nunca vas a alcanzarlo, siempre estás persiguiéndolo. Pero creo que cuando tienes un equilibrio entre lo que eres, lo que haces, cómo está tu entorno, si disfrutas realmente diariamente lo que haces, creo que eso lo definiría yo como éxito. Y durante todo este proceso has tenido la oportunidad de compartir con personas maravillosas, has estado viviendo también en Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de pasarte a España, vivir en Colombia, luego en Miami y bueno, y ahora estás en el mundo, por todo el mundo? Yo creo que fue súper necesario el proceso sobre todo de Colombia para la adaptación de la música latina. Como bien decía, venía muy del rap, como del nicho del parque, era como más jazz, flamenco, y ya la aparición de la salsa, el reggaetón como tal, entender la jerga, las diferentes formas del español y mundos que tiene, creo que fue muy necesario para mi adaptación de lo que venía después. No lo sabía en el momento, pero me adapté bien a eso y después pude linkear con hermanos venezolanos, puertorriqueños, ya como que entendiendo las similitudes desde el habla. Tienes un, nosotros decimos sazón, como que te mueves muy bien por el merengue, también te mueves muy bien por el reggaetón, por el pop, ¿cómo haces para tener ese balance contigo mismo? Porque la creatividad no es algo que toque la puerta todos los días. Realmente creo que una buena idea, y desde el respeto, pero creo que una buena idea puede terminar en cualquier género, saber adaptarlo a la identidad que tiene el género como tal. Entonces sí me vuelvo muy estudioso de los géneros como tal, viendo las bases, los maestros y maestras que nos dejaron las pautas para ver cómo se hacía cada cosa, y nutriéndome muy bien de la gente con la que me rodeo. Pero como a mí lo que me encanta es la letra, y siempre parto desde la letra, un punchline, el concepto, luego eso creo que se puede derivar al género que mejor le convenga a la canción. Tenemos estas cuatro nominaciones, como lo hemos venido mencionando, pero también tú tienes tu carrera de artista, de solista, que hemos visto tus videoclips, todos los punchlines, las canciones, la lírica, ¿vamos a seguir teniendo más de este spread love? Sí, de verdad que sí. Es una parte que me disfruto mucho, no le tengo el focus porque no quiero perderle como ese amor y la inocencia con la que lo hacemos al principio, y creo que lo mantengo muy orgánico desde esa parte porque me disfruto ese proceso también, y no quiero darle como esa presión a esperar algo de eso, a que eso es. Entonces como que en el camino, mientras voy escribiendo como compositor, con amigos que comparto, pues salen canciones que digo, no, esa me la voy a quedar yo, y la disfruto igual sacándola, entonces va a pasar. Bueno, yo estoy muy emocionada de que ese momento también llegue para ti porque eres un artista que se nota que ama lo que hace, y tienes una pasión gigante por esta industria, ¿cuáles han sido los retos de esta industria? Porque no todo es dulce, no todo es miel en esta industria. Creo que uno de los retos, en cualquiera, pero en esta industria me tocó vivirlos como el, ese vivir con el no, al no. Por ejemplo, cuando te ilusionas de que hay una canción, está pasando y ves que todo va progresando, y en el último momento, no, la canción no va y te quedas como, pero ya estaba todo hecho, o sea, ¿qué pasó? Y también recibir un no en un campo creativo, creo que muchas veces, es cuando aprendes a disociar que no es a tu persona, es la idea como tal, o sea, es un negocio, no es nada personal, es más como que la canción o la idea. Entonces, aprender como a separar esas cosas fueron un reto porque al principio era enamorarte de un proyecto, de una canción y cuando decían que no te partía el alma. Luego ya pues en el proceso te vas adquiriendo el, ok, otra más, seguimos, a la siguiente. Es muy importante el no tomar nada personal, es uno de los cuatro acuerdos que la vida tiene, no tomarse a nada personal y es una manera de vivir y tener como esa tranquilidad en uno mismo. Totalmente. Si esta entrevista la ve tu familia en 10 años, no sé si quieras tener hijos y bueno, tener una familia grande o quieres continuar como con tu familia, la que tienes en este momento. Si esta entrevista la ven, ¿qué le dirías a tu familia de ese momento? Uf, muy buena pregunta. Creo que estoy trabajando en parte, no pienso mucho en el futuro, no porque no me lo imagino o porque no quiera, cosa que me encantaría lo que está mencionando, hijos, tener una familia, pero creo que muchas veces por ese tipo de cosas se nos olvida el presente. Entonces les diría que les amo con locura aunque no los conozca aún, si llegan, seguramente sea así y que estoy trabajando por cimentar algo para que eso llegue, eso sí lo tengo claro. Es muy válido cuando dices nos olvidamos del presente, el hecho de estar pensando en qué voy a hacer mañana, cuál va a ser la siguiente meta, la siguiente canción, con el siguiente artista y no valoramos en que hoy estoy disfrutando de esta semana, de que tienes tus cuatro nominaciones, de que tienes un equipo de trabajo increíble. ¿A qué le agradeces este año? Además de las nominaciones porque eso es un regalo debido a tu esfuerzo y a todo el proceso y a tu trabajo. ¿Pero qué otra cosa agradeces? Agradezco conocer ciudades nuevas, me encanta cuando la música me lleva a una ciudad que no conocía. Gente que viene y también a la gente que se va, como que es muy necesario también, y me la ha enseñado la música, igual que la música me ha enseñado a vivir en el presente, porque uno puede decir, no, la semana que viene voy a no sé dónde y al miércoles te llaman y tú tienes que ir y no hay planes. También me ha enseñado como a saber soltar, a no aferrarte mucho a las cosas. Obviamente hay cosas importantes a las que tendrías que aferrar, pero sí saber soltar cuando alguien o algo ha cumplido su tiempo, soltarlo. Entonces le agradezco mucho este año, aprendí a soltar varias cosas y conocí ciudades nuevas. Y ahora, por último, ¿una ciudad que, una canción que represente Madrid? Palmeras en el jardín, de Alejandro Sanz. En el jardín de Alejandro Sanz. El último sencillo, ahí lo tienen. Una que represente Medellín. ¿El barrio donde viviste en Medellín? Palabra de honor, con mi hermano Métrica Frías, esa mía, pero esa es muy de barrio allí. Bueno, ya tienen ahí para que la escuchen. ¿Y la última? Una canción que escriba, ¿la última ciudad que visitaste? ¿La última que visite? No, la última nueva, por así decirlo, que visite. Sí, es Cali y el tema se llama Cali de May Bahía. Está en el último álbum. De Calidosa. Eso es, de Calidosa. Buenísimo. Increíble. Ese álbum es increíble y tiene toda la esencia de Cali y toda la esencia de May Bahía. Brutal. Y ahí el hermano me permitió, me encantó. Y me permitió ir para allá y creamos desde allí, entonces enamorado, muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a Cali? Fue divino porque estábamos como volviendo a ese, de todo el concepto que tiene el álbum, del origen de Cali, entonces queríamos empaparnos de la ciudad y ahí Mike sí fue el anfitrión perfecto para enseñarnos costumbres y lugares y empaparnos de la música y la gente de allí para poder hacer eso. ¿Qué te gustó de Cali? ¿La lulada, el chontaduro lo probaste? Sí, la lulada, la lulada. El chontaduro no... Sí, sí. Pero la lulada sí. La lulada es increíble. La lulada es increíble. Rica, muy buena. Aborrajado. Aborrajado también. Y la... Es que no me acuerdo del... Hay un sitio de comida en la calle que estábamos en un parquecito que fue espectacular, pero sí noté la diferencia de la comida en la calle de Medellín y de allí y el aguardiente, que también es distinto. Es distinto. Todo el equipo, bueno, la gran mayoría del equipo de FEN también es de Cali, así que nos encanta. Un saludo para todos ellos, de verdad, una ciudad divina. Muchas gracias. A ti. Espero estar en este momento, por compartir tu historia, por dejarnos entrar. Eres un artista que lleva muchos años guerreándotela y mereces lo que te está pasando. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros por el espacio. A vosotros por el espacio.